Tú, me llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí, no te detengas a mirar Las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar Yo, ella ha luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí, seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Y ves fantasmas en la noche de trasluz Vete de mí, no te detengas a mirar Las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar Yo, que ella ha luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí, seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Vete de mí, seré en tu vida lo mejor